Frank, platícame un poquito dónde está ubicado Cachuzaro y qué inventario de carros usados tienen ustedes. Estamos en el 1602 oeste de Prince, es muy fácil para llegar, estamos por la 10 y la Prince, media mía este de la 10, muy fácil para llegar. Tenemos 200 autos usados, carros económicos de 3 mil dólares para arriba, buenos para de gasolina, SUVs, troques, troques para trabajar, tenemos muchos, muchos. Tienen una selección muy, muy grande que yo, pues yo ya tengo muchísimos años con ustedes haciendo comerciales y trayéndolos aquí a Azteca, Tucson. Y me parece un lugar muy grande con muchísimos carros usados, como dices tú, y lo que nosotros los latinos a veces buscamos es un carro también con poco humillaje y también muy económico en lo que es la gasolina, ¿verdad? Oye, es que quiere decir Tex Max dando más de 6 mil dólares al contado por adelantado con su W2 ahora que estamos en la temporada de los impuestos. Pues este año estamos usando una compañera que se llama Tex Max, por decir una razón, no has hecho los impuestos, nos traes tu seguro social y la forma de W2 y le hacemos los impuestos ahí y le pueden, esa compañía le puede prestar hasta 6 mil dólares para que use sobre su compra de su nuevo auto para que no le salgan muy altos los pagos. Ay, qué bien, qué bien. ¿Cactus Aro ofrece algún plan de financiamiento y garantías en la compra de cualquier automóvil? Sí, financiamos todos, gente sin crédito, alguien que no tiene muy buen crédito, licencia internacional, ITIN números si no tiene el seguro, tenemos garantías en todos los carros y también ofrecemos garantías extensivas de 2, 3, hasta 6 años y que cubren mucho más motor, transmisión, diferencial, manejas, cualquier cosa que cubren para que no tengan que pagar todo. Sí, qué bien, qué bien. ¿Y qué son 72 horas programa de intercambio en la compra de carros al contado? Pues muchas veces hacemos el error de comprar un carro que queremos pero que no necesitamos, por ejemplo, si viene un señor y compra un carro deportivo y se le lleva a su casa. Y la esposa le dice, ¿qué compraste? Necesitamos un carro familiar, ¿no? Sí, exacto. En vez de perder su dinero de enganche y tener que entregar ese carro, le damos la oportunidad de entrecambiar el carro y así no tienen que, no hay preguntas, no nada, y hay que cambiarlo. Ah, excelente, excelente. Sí, suele pasar esto, ¿no? De que llega uno a casa contento con el nuevo carro y te dicen, no, ¿qué hiciste? Yo quiero una troca, yo quiero un carro deportivo, yo quiero un carro familiar. Oye, qué lástima que se nos ha terminado el tiempo pero los vamos a tener aquí seguido en nuestra hora con Leti. Pues muchísimas gracias por darnos toda esta información de Cactus Aro. ¡Suscríbete!